10 y 39 de la mañana, 26 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires se está poniendo así fuerte son el solcito y nosotros te preguntamos ¿te bancas los límites? Esa es nuestra consigna en el Facebook contestala, contanos los límites de tu papá, los límites de tu mamá los límites de una pareja, de un amigo, si nosotros nos bancamos los límites esa es la consigna en nuestro Facebook porque mañana vamos a estar hablando de ese tema en las mil voces que tenemos aquí en Mil Manos con un nuevo capítulo de la serie Presentes así que anda contestándonos y tomamos todo eso para mañana también que continuamos con este tema y ahora continúa Flor Consanti Acá estoy con mi amiga la cocina, la ganja Style ¿Cómo se vuelve de eso? Dios mío Tengo un mar de propuestas Flor, te cuento que en este lugar Puente Verde que fui a visitar llevamos una nueva cocina porque ellos vieron que los chicos con diferentes discapacidades no tenían un lugar a donde ir, entonces los crearon ellos mismos siendo un puente, no entendiendo que hay límites y no entendiendo que todo se puede superar y crearon una empresa social donde los chicos generan trabajo, generan producto y mantienen este lugar Exactamente, los hace útiles a la sociedad no solamente ayudan a la sociedad sino que también se deben sentir bien ellos mismos más allá, claro, de un fin terapéutico es que ellos puedan tener una retribución recibir algo por el trabajo que hacen necesitaban una cocina y mucho así que Mil Manos estuvo ahí ¿Vamos a verlo? Vamos Mil Manos Con Mil Manos llegamos hasta Monte Grande para conocer el Puente Verde Analia es una de las formadoras que trabaja para capacitar a los jóvenes y adultos con capacidades diferentes que asisten todos los días Este lugar se sostiene con la venta de los productos del vivero y la granja que los mismos chicos producen El Puente Verde es un centro de formación y producción floriortícola para personas en situación de desventaja Siempre alguno de nosotros estamos en algún punto en situación de desventaja y tomamos lo que necesitamos y también ponemos en juego cosas que tenemos y el objetivo básicamente es que sea un espacio de formación para las personas, digamos, que lo necesiten En este momento estamos haciendo un proceso en donde generando el proceso de independencia de los jóvenes estamos tratando de acondicionar algún lugar en donde ellos puedan empezar a probar de vivir solos y eso implica, digamos, construir un espacio que no lo tenemos todavía entonces quizás necesitamos material de construcción necesitamos chapa, no sé, membranas por ahí algunos muebles para las casas y en el espacio del comedor, por ejemplo, la cocina nosotros hacemos una nafe que está bastante medio venido abajo pero es lo que tenemos disponible así que, bueno, sí, una cocina nos vendría bárbaro y una heladera nueva también nos vendría bárbaro porque la verdad es que tenemos una que nos donaron que es bastante viejita y yo siento que es un espacio muy valioso para ellos cuando vienen acá dejan de ser los chicos por ahí demasiado cuidados de la familia para tomar responsabilidades y cambia el rol de ellos en su casa y al tener convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Provincia y el Ministerio de Trabajo ellos tienen taller protegido de producción entonces reciben una remuneración por el trabajo que hacen acá eso hace, digamos, que tengan una posición diferente ante la vida y ante la sociedad y eso me parece que está buenísimo porque lo consideran su lugar es decir, por ahí nosotros como formadores pasamos pero ellos son los que aguantan el lugar acá Analia y los chicos del Puente Verde no se imaginan que además de nuestra visita van a recibir un regalo que los va a alentar a seguir trabajando Torchis, empezamos a conocer el Puente Verde este lugar, como vos decías, que le da un oficio a los chicos es fundamental que los capaciten y que puedan desarrollarse solos en la vida aprendiendo lo que es un oficio y lo que es trabajar lo mismo le dijo Analia ahí, Regina me contaba, mamá de uno de los chicos que hay un límite institucional en Argentina y en muchos países que es que si vos tenés un hijo, una discapacidad pero no es severa para lo que sea instituciones no hay un lugar, un término medio, digamos y ella encontró este lugar, Puente Verde su lugar en el muslo lamentablemente no hay muchos pero ahí entiendes lo que vos decías que los chicos tienen un límite no muy severo que con capacitación y estimulación pueden salir adelante ¿Vamos a ayudarnos a ayudar? La segunda parte, vamos, la entrega de la cocina Analia y los chicos del Puente Verde no se imaginan que además de nuestra visita van a recibir un regalo que los va a alentar a seguir trabajando Analia, Regina y chicos sabemos lo que les cuesta trabajar acá en Puente Verde y que hacen todo a pulmón, ¿no Analia? como cada cosita cuesta y lo hice salir a caminar con lluvia pero vale la pena, vengan para acá vení Analia miren lo que tenemos para ustedes un regalo Analia no creía que la iban a traer viste lo que teníamos bueno, ahora sí que hay que cocinarles algo ¿Están contentos? claro que sí bueno, un aplauso para ustedes gracias por ver el video Como viste Flor, necesitaban y mucho de una nueva cocina. Muy bien, súper útil. Sí, en este caso, al igual que en la nota de canotaje que vimos de misiones, pasa esto. Hay un grupo de padres, madres, profesionales excepcionales que dicen no, no hay límite y todos los días van un cachito más, un cachito más por los chicos. Buenísimo, aprender a superarse. Aprender a superarse y si vos querés colaborar con ellos, la verdad están muy bien, pero siempre necesitan una mano de cosas, de donaciones. Entra a puenteverde.org.ar, como te muestra ahí mi compu, o si no, comunícate al 11-3050-1989. No te preocupes si no anotaste, porque ahora subo todo al Facebook de Mil Manos y ahora nos vamos con las chicas de Nicely. Venga para acá nomás, porque estamos haciendo este vestido súper increíble para el verano. Así es, súper fresco, que es lo importante que tiene que hacer y súper fácil también. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos acá el corpiño, sí, que ya lo cosimos, todo el borde y lo único que tenemos que hacer ahora es darlo vuelta, que encima es súper fácil, porque hay que hacer así, tuc. Tirás de acá y lo das vuelta. Toma, te lo cedo, Dani. Tuc. ¿Ves? Súper fácil, ya lo diste vuelta. Lo hice yo, chicos, lo puede hacer cualquiera. Ya está. Súper fácil, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos bien a los bordes, tratamos de que quede bien, bien todo dado vuelta, ¿sí? Sí. Y ahora lo único que queda es unirlo con la falda. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a darlo vuelta. Sí. Lo importante acá es que tenemos que fruncir, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta pequeños detalles. Lo que vamos a hacer primero con la falda es marcar acá, si ven, tengo un alfilercito chiquitito, a ver si lo ven, ahí. ¿Sí ven? Marcar la mitad de un lado y del otro, ¿sí? Lo tengo del frente y de la espalda marcadito, ¿sí? Ahí. Ahí se ve. Después, en las esquinas también lo marcamos. Tenemos que marcar cuatro puntos, ¿sí? Lo importante. ¿Qué es lo que hacemos con esto ahora? Agarramos la mitad del corpiño, ¿sí? Más o menos ahí. Y lo hacemos coincidir con la mitad de la falda. Entonces, ¿qué hacemos? Lo enganchamos con un alfilercito y lo hacemos coincidir. Ahora, esto no va a coincidir de esta manera. Lo que tenemos que hacer es volver a doblarlo a la mitad. Le dejamos un poquito de más, ¿sí? Porque esto va cruzado en el frente. Lo volvemos a doblar a la mitad y esto es lo que tiene que coincidir con esto, ¿sí? Entonces, todo lo que está acá va a ir fruncido. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta. Para que les quede bien prolijo, les conviene hilvanarlo primero, ¿sí? Porque después, si van directamente así a la máquina, puede que le quede más fruncido en una parte, un poco más estirado en otra. Entonces, para que le quede bien, bien prolijo, lo unen así con alfileres, lo hilvanan todo y recién ahí van a la máquina. Bien. Lo que yo ya tengo adelantado, ¿sí? Muy bien. Y me voy acá. Que yo tengo hilvanado mi vestido, entonces lo voy a coser, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a coser? Lo voy a coser con un flexipunto, Dani. ¿Te cuento por qué un flexipunto? ¿Por qué, Lari? Porque lo que tiene de bueno es que se adapta a las telas elásticas. Que yo, como dije anteriormente, esto es una tela jersey. Y entonces, con el flexipunto, lo puedo coser tranquila, sabiendo que cuando me lo ponga, se va a adaptar a mi cuerpo. Buenísimo. Eso es importante. Una de las 150 funciones que tiene la máquina para coser de Lara, que está buenísima, te soluciona la vida y tiene un montón de opciones para todos los tipos de telas. Así es, Dani. Bien, me encantó. La dejamos entonces a Larita aquí cosiendo con su máquina para coser y nosotros nos vamos a una pausa. Quédate, hay más mil manos. Nos tenemos un montón de cosas para compartir con vos y hablamos de los límites con Marisa. Así que quédate que ya venimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!